Bueno, buenas tardes. El objetivo de poder llevar todas estas aplicaciones virtuales que se están generando, principalmente esta de la justicia, al aula de clase nos va a permitir que el estudiante pueda... Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Marianela Musso, pertenezco a la red de mujeres del sur del Solima, también soy líder comunitaria y para mí esta experiencia la puedo definir en dos palabras. Oiga, ¿por qué se demoraron tanto en venir hasta Río Blanca? Yo vivía muy Gidio Yaguara, presidente de Puerto Sandaña, de todas maneras me pareció muy bueno tener yo aquí a quien comunicarle mis problemas que están sucediendo allá y de todas formas me voy contento de la reunión, pero también espero una respuesta pronta de los que estuvieron acá conmigo para así tener solución de mis problemas en el pueblo. Muchas gracias. Gracias.